Bienvenidos, señorita y señoritas, otra vez aquí a Nioh 2. Bienvenidos a lo que vendría a ser, no sé qué parte, creo que la parte 20 tal vez, de Nioh. Acá está, costo... Te permite preparar una trampa de fuego terrestre paralizante. Bien, vamos a preparar cuatro. Cuatro. Y uno. Ah, medio, medio. Apenas ni siquiera llego a los 200 subs y ahí voy. Y eso que hay, video diario, desde hace seis meses. Bien, veamos. Ahí. Bien, veamos. ¡Fuck! ¡Fuck! A ver... A ver... Creo que el paralizante no es muy práctico contra estas lamias de mierda. ¡Fuck! 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 Hija de perra Joder con la perra loca Oh genial Joder con la perra Joder con la perra Joder con la perra La que me está esperando Me van a hacer pelota Joder con la perra 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 ¡Hala! ¡Hala! Un minuto y ya te leo. ¡Hala! 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 Yo lo compré el día de salida. Yo lo compré casi un año. Bueno, podremos decir unos 7 o 8 meses después, por lo decirlo así. No lo compré enseguida. Tres tazas... Tres tazas... Tres tazas... Tres tazas... ¿Cómo me escapé, por favor? ¿Cómo me escapé, por favor? Tres tazas... Tres tazas... ¡Oh, bien! Este inclenque era el que mantenía el mundo separado. Tres tazas... Hold... Tres tazas... Bueno, yo estoy viendo que el jutsu este de la tormenta de Koso no lo... Bueno, contra los veninos no funciona, pero... Tal vez contra otro tipo de demonios sí, no sé. No, se pasa. ¡Ah, Dios santito! Vamos a esperar a que se dé la vuelta... Para entrar por ahí. ¡Ah! 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 ¡Viejo! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Solvete! ¡Vamos! ¡Solvete! ¡No te pierdas nadie! Si, se termina. Creo que acá es el final. Si, es el final. Ah, la vergin. Bueno, por lo menos... O sea, no me esperaba hacer esto así. La verdad, yo no lo esperaba. Aunque es cierto que me... Wtf... ¿Otra visión? ¿Que venga? Si! Si no. Número por su madre. No cheto el calor. No. Si. Oame a la vida. Una guerra. Desde mi acta. ¿Se hace el aire? Sí. ¿Qué deseas? ¿Qué deseas? ¿Qué deseas de su sueño a esa persona? a través de la... ahora es la mariposa ah, venga ok, eso sí yo no lo esperaba bueno estas dos están a ver, veamos cómo estamos bien, ya casi está listo esto simplemente necesito completar una misión más y listo a ver, subamos de nivel subamos habilidad listo después subiremos constitución no le viene mal un poco un poco un poco un poco un poco un poco otra arma ah, dragón bueno, esta es la que tengo equipada esta es la que tengo equipada la de nivel 40 Ah, encontré esta de nivel 49. Va, dos de nivel 49. A ver... Key más rápida, enemigo derrotó 37%. Y esta suponía que se la daría de comer a esta. Bueno, mayormente así es como funciona este juego. Le das de comer a tus armas a otras armas. Así de... así de semi absurdo se ha vuelto esto. Yo también... ...muramasa. Venta con sobrecargo... ...les cuento... Ah, esto es uno de los cuento que me enseñé. En cuanto a tus habilidades... ...muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Bien. Voy a mover la cabaña. ¡Joder! Bueno. Vamos a hacer esta. Me queda esta de nivel 57. Y este. Ay Dios. Le van a patear el culo. Horrible. A parte. Todo al final. Vale. Lo pido. ¡A parte no se ha vuelto! Suha. ¡Le van a patear el culo! El acero. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Son unas que me llaman la atención, no te voy a negar. ¿Ahora quién? Gracias por ver el video. O sea, he estado jugando bastante este juego. Pero dentro de todo estoy disfrutándolo a mi ritmo. O sea, estoy yendo como a mí me parece mejor o como me parece más cómodo, debo decir. No me ha querido complicar mucho la existencia. Hijo de tu mamá, la más grande perra. A ver, tú te metes con él, yo me meto contigo. No sé. No sé, dicen que hay un arma muy buena en el DLC, pero no estoy seguro de qué se trata. Pedazo de descarga de metralla. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Bueno. Vamos a ver. ¡Vamos! seguro de adónde vamos exactamente pero bueno ah le dimos la vuelta ok no me lo esperaba para nada valentina bienvenida bienvenido sean al vicio del niño yo aquí tratando de entender qué mierda estoy haciendo porque literal estoy más perdido que un mono en un columpio ay dios sardito la verdad las técnicas de guadaña me encantan no sé por qué pero se sienten también capaz que era por acá yo no sé cómo mierda cabe hacerle una llave voladora bueno recordemos que el juego está hecho por gente que creo que creó la bueno que creó la saga ninja no puedo esperar lo que sea una cosa que no entiendo yo tendría que haberme encontrado ya con ay como odio esta parte así honestamente como que acabé ya muy perdido o sea no sé ni si voy bien voy por arriba voy por trabajo estoy re re perdido ya no sé ni por dónde me metí el finito ok pero que es por allá ah ah Bueno, el dragón furioso ya tiene familiaridad al máximo, ¿me basta? La más tan fugiada, pero sirve. ¿Cómo te gusta molestar, eh? Ni tiempo le dimos de caer al suelo. ¿Listo? A ver, a ver. A ver la boquita. ¡Muérete! ¡Adiós! ¡Ah, no se murió! Supongo que habrá que darle la... ¡Cómo te odio! ¿Ves? ¡Gatete! Tenemos un gatito. No me matas, son súper cachetones. ¡Hijo de tu perra vida! ¡Oh! ¡Hijo de tu perra! ¡Estoy de tu perra vida! ¡Oh! Listo, ahí viene Bombas Bueno, todos casi muertos No todos, pero por lo menos El gatito inmortal que sobrevive a todo Una bala, un objetivo Ay, no le puedo subir la mira Ahora sí Erudito en la llave de mecha Ahí hay dos sanjuaninos dormidos Los ninjas estos de los opios Dios mío A ver, ahí está ¿Cuánto necesitaba? Tengo 35 No, no tengo cristales Pero tengo título, por lo menos A ver Ki al 35 Le mando Tengo operación de Ki, le mando Ahí está ¿Tengo más? Ah, perdón El elemental recibido Listo ¿Está pescando? A ver Amiguito ¿Cómo estás? Redonda apestosa Dame esa cosa Redonda apestosa Redonda apestosa Tarro de lodo Tarro de lodo Ah, este debe ser A ver A ver Oh, perfecto Bueno, ya empezamos a entender qué dicen Antes no lo entendía ¿Qué haces en mi alberca? A ver Perfecto Con la luchita Y ya está ¿Qué haces en mi alberca? Uh, papá Cuidado Cuidado A eso llamo Servicio Creo que vamos por buen camino Sí, 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 sí Aquí estaría El boss Calculo yo Ay, no me gustaría pelear a este nivel Pero, bueno Vamos a intentarlo Es que son 41.000 De anrita Encima Así que Y no tengo Bueno, vamos a darle Este Vamos a darle Este ¿Qué haces en mi alberca? ¿Qué haces en mi alberca? ¿Qué haces en mi alberca? Ahora, vamos a hacer ¡Lo logramos! Pero no lo matamos, o sea... No estoy seguro. No sé si murió o no murió. Estoy perdido en esa parte. Eso mi cerebro acaba de colapsar, básicamente. No sé si cortar o le damos una horita más. ¿Ustedes qué dicen? Le damos una horita más, a ver qué tal. Munición explosiva, rifles acai. Ok, tenemos un nuevo rifle. Bien, vamos a subir constitución. Lo debería subir a... No me complicaré tanto la vida. A ver, vamos a la herrería. Arma. Esta era el nivel 40. Vamos a... O sea, tengo que ocupar esta. Ah, me olvidé de seleccionarla. A ver. Vamos a... Vamos a equiparnos. Este es nivel 49. Vamos a equiparnos esta. Y vamos a ver cómo funciona la fusión de la otra. Que no estoy muy seguro todavía. No estoy muy seguro todavía. Vamos a equiparnos este rifle. Bien, perfecto. Vamos a equiparnos. Vamos a equiparnos. Vamos a equiparnos. Vamos a equiparnos. Ok, a ver... Esta debo meter acá. Y acá debo meterla que era nivel 40. A ver. Así Creo que era así Si no me equivoco A ver ¿Qué sucedió? ¿Ya? A ver ¿Cuánto subió? ¿Cuánto subió? ¿Cuánto subió? ¿Cuánto subió? ¿Cuánto subió? ¿Cuánto subió? Gracias por ver el video 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 Y nos vemos próximamente en otro bloque más de Nioh 2 Gracias por ver el video